Hace calor, en la playa tú apretó el putillol Ese culo mami es una numiom Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tú apretó el putillol Ese culo mami es una numiom Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor